Noticia de último momento, actualización informativa, lo habíamos adelantado y ahora sí vamos con el detalle de la nutrida balacera en un sector de la zona 6 capitalina. Allí se encuentra la periodista Mabel Saucedo con los detalles. Adelante, la escuchamos. Gracias Alan y estimados televidentes, y es que un incidente armado deja tres mujeres fallecidas y un hombre también fallecido en el interior de una cantina. Esto sucede en la calzada José Mía y Vidaurre y 20 avenida de la zona 6. Bomberos voluntarios llegan a este lugar, encuentran a las tres mujeres y al hombre tirados en el suelo desangrándose. Nada pudieron hacer por ellos, por las múltiples heridas de proyectil de arma de fuego que tenían. Pero tenemos acá con nosotros al oficial William González, portavoz de Bomberos Voluntarios, y nos da detalles de lo que cubrió esta benemérita institución. Sí, buena noche Mabel, Bomberos Voluntarios de la Cuarta Compañía se hicieron presentes a esta dirección, en donde evaluaron los signos vitales de cuatro personas, entre ellas tres mujeres, constatando que habían fallecido, ya que son múltiples las heridas de bala que presentan en diferentes regiones del cuerpo. Se logró reanimar los signos vitales de una quinta persona, un hombre adulto, que fue trasladado a la sala de urgencias del Hospital General San Juan de Dios. ¿El estado de este paciente, oficial? Sumamente delicado, no fue identificada ninguna de estas personas, ya se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para tratar la manera de identificarlos. ¿Las edades en que oscilan los fallecidos? Sí, oscilan entre los 25 y 35 años de edad. Muchas gracias, oficial. Y es que es importante hacer mención de que estas cuatro personas que quedan fallecidas en el interior de una cantina, pues aparentemente ingerían bebidas alcohólicas. Una mesa es la que también fue quebrada al momento de que ellos caen al suelo. Aparentemente, según han indicado algunas personas en este lugar, que omiten su nombre y de cierta forma también decir lo que sucedió, pero sí han mencionado de que individuos a bordo de una motocicleta y también de un vehículo se hicieron e ingresaron al local de bebidas alcohólicas y fue acá en donde les disparan directamente a las personas y luego huyen con rumbo desconocido. A esa hora, pues un despliegue policial bastante grande se ha desplegado por toda la zona 6 y zona 2, específicamente la calle Martí también es hacia donde llega. Así también, pues, se tiene un vehículo que se ha detenido en la altura de también dos calles arriba de donde nosotros nos encontramos en este momento, por lo cual, pues, están dos hombres preventivamente detenidos, ya que son sospechosos de este crimen. Aparentemente, el vehículo en el que se desplazan tiene reporte de robo, por lo cual, pues, agentes de la Policía Nacional Civil continúan realizando rastreos en este sector que ya dejó, pues, cuatro personas fallecidas, entre ellas tres mujeres y un hombre y también otro hombre en estado sumamente delicado, trasladado a la emergencia al Hospital General San Juan de Dios. De momento, los dos carriles con vía hacia la ciudad capital, pues, están totalmente cerrados. La Policía Municipal de Tránsito ha tenido que habilitar un carril reversible, por lo cual, únicamente hay una vía hacia el sentido yendo hacia zona 6, zona 18 y una vía en dirección de la zona 2 y zona 1 capitalina.